La participación de los cancunenses es fundamental, contribuye a mejorar las políticas públicas y con ello la calidad de vida, el bienestar y el desarrollo personal de la ciudadanía, declaró la presidente Mara Lezama al informar que la semana pasada se llevaron a cabo los foros temáticos para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021. Explicó que fueron en total 5, 2 sobre seguridad ciudadana y 1 para cada restante eje, justicia social, desarrollo sustentable, eficiencia y transparencia, en los cuales se registró una asistencia de 605 personas y se han recibido aproximadamente 349 propuestas, aunque los medios de recepción siguen abiertos. Por cierto, esta semana se lanzarán los programas Asesórate y Capacítate, que buscan apoyar al fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como al sector emprendedor.